No todo el mundo está contento en el PRM con la entrada de Lisandro Macarrulla al tren gubernamental y esto ha desatado una guerra fría que conforme pasan los días se hace más ardiente. A continuación en Impolíticamente Correcto, ¿qué se está haciendo en el PRM para sacar de paso a Lisandro Macarrulla y su influencia en Luis Abinader? No crean ustedes que he revelado la trama de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Porque primero tenemos que irnos a un aspecto histórico reciente que tiene que ver con una queja que se daba en el empresariado dominicano en torno a la evolución del comité político del PLD que había pasado de ser un organismo meramente de poder político a convertirse en un bastión económico que le hacía sombra y que según muchos sobrepasó en poder económico a la élite convencional. Esto último es una separación que en lo particular me parece muy digamos hiperbólica porque no creo posible que amén de un ejercicio en el poder de 20 años este comité político pues aglutinase una fortuna más voluminosa en capital que la de Bichini, Corripio y otros juntos. Ahora bien, esta queja del sector empresarial de la República Dominicana dio pie a un cambio de visión en la estructura de poder en nuestro país. Hasta hace muy poco era difícil, por no decir imposible, que la élite empresarial apoyase a un empresario para que llegase a ser presidente de República Dominicana. Porque se entendía que este empresario no iba más que a utilizar el poder político para acrecentar sus negocios en desmedro de otros agentes económicos que estuviesen compitiendo en el ambiente nacional. Eso fue lo que impidió que Miguel Vargas Maldonado convenciese a Pepín Corripio para que le apoyase en su pretensión de llegar a ser presidente. Es decir, Pepín actuaba bajo el credo de que un empresario no apoya a otro empresario para que sea presidente. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó en nuestro país que determinó que esa visión, que ese paradigma de las cosas cambiara? Precisamente eso que cité hace apenas uno o dos minutos atrás. El hecho de que el comité político del PLD había decidido pasar de ser políticos a empresarios. Utilizando entonces el poder político para acrecentar ellos sus negocios. Entonces, los empresarios dominicanos, que no eran estúpidos y son entes inteligentes, analizando el fenómeno social en cuestión, se preguntaron entonces, pero vean acá, si estos pedazos de carne pueden pasar de ser políticos a empresarios, ¿por qué nosotros no podemos pasar de ser empresarios a políticos? Y esa dinámica histórica es lo que explica, señores, que tengamos a un elemento tan poderoso y representativo del empresariado como Lisandro Macarrulla, ocupando en el gobierno el cargo de ministro de la presidencia. De más es a decir que esto políticamente le ha acarreado muchos problemas al PRM, a su base nativa, aquella a la cual José Ignacio Paliza, en su rol de presidente del partido y como ministro administrativo de la presidencia, ha tratado de aglutinar en torno a él, porque esto también le trae, digamos, repercusiones políticas positivas, porque de repente este señor, José Ignacio Paliza, es el elemento que defiende las bases del partido. Pero Lisandro Macarrulla es un empresario que está en el gobierno, fruto de ese cambio de la lógica a raíz de lo que decidió hacer el PLD. De repente ya los empresarios están dispuestos a apoyar a que empresarios lleguen al poder, como es el caso de Luis Abinader, que antes que ser político tenía al menos ya 20 años de vida empresarial. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo con Lisandro Macarrulla en el PRM? Y en el poder. Ha sido un obstáculo para algunos planes políticos económicos que tenían elementos de la cúpula de ese partido. Que a nadie le llame eso engaño. Y al mismo tiempo de esa realidad está corriendo un rumor o un mito, un relato, de que Lisandro Macarrulla es un agente del PLD en el gobierno. Esa hipótesis me parece estúpida. Primero, porque no es verdad que ningún empresario dominicano va a dejar de ganar a tiempo presente sobre la base de que a tiempo futuro ganaría más. La lógica del empresariado, al menos en la República Dominicana, no es esa. O sea, usted no puede imaginar que Lisandro Macarrulla, estando en el gobierno en tiempo presente y con la influencia que tiene en Luis Abinader, se va a arriesgar a entorpecer los planes del gobierno para picharle el juego a un individuo que no está en el poder. Así que ese mito es enteramente, digamos, irreal. No tiene base histórica ni cultural. Me parece un intento desesperado de algunos elementos para tratar, incluso, no sé, de sembrar alguna duda en Luis Abinader. Es cierto que Lisandro Macarrulla hizo negocios con Danilo Medina. Eso, o sea, pero por Dios, es un empresario. De la misma manera lo hizo José González Cuadra. Así como lo hizo también Manuel Estrella, que los hizo con Hipólito, con Leonel y los hizo también con Danilo Medina. Y los está haciendo ahora con Manuel Estrella. El único elemento al cual un empresario dominicano le es leal es a su dinero. Al que tiene en el bolsillo y al que podría ganar a futuro inmediato. Por lo tanto, es muy estúpido, por no decir enteramente un disparate, plantear que Lisandro Macarrulla es un elemento encubierto a favor del PLD en el seno del PRM. Yo no digo esto como una defensa de este señor a quien no conozco y no es necesario que conozca, sino porque cuando veo el tema corriendo, digo, no, pero no es posible que se plantee un elemento tan irreal. Pero cuando se insiste, veo la necesidad de hacer un comentario y desmontar eso. Ahora, que Lisandro Macarrulla tiene planes oscuros para con Luis Abinader. Si eso es así, obedece a los intereses de Lisandro Macarrulla. No de hacer que el PLD vuelva al poder, ya sea con Danilo o con quien sea. Si de sus oscuros intereses serán de él y lo sabrá él, de eso yo no sé. Pero vincularlo al PLD, por Dios, no es verdad que Lisandro Macarrulla va a dejar de capitalizar el gobierno de Luis Abinader a este segundo. Eso no se corresponde con la lógica de nuestros empresarios. Gracias. 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 Gracias.